La Unidad Médica Nicaragüense denuncia una campaña de desprestigio en contra del personal médico que integra dicha organización y que han exhortado al gobierno a realizar un mejor manejo de la pandemia. El Ministerio de Salud y el gobierno, en lugar de hacer transparente la información y brindar medidas y tomar sobre todo medidas claras para contener la epidemia, se ha dedicado a desprestigiar a todos los que de forma constructiva tratan de apoyar, pero obviamente también haciendo crítica respecto al mal manejo que se está haciendo de la crisis del coronavirus. Hemos sido víctimas de la campaña de falsas noticias que se originan precisamente de organismos y de algunas personas vinculadas al partido de gobierno. Bueno, el día de ayer se presentaron ante los juzgados para interponer una denuncia en contra de la presidenta de la Asociación Médica Nicaragüense, la doctora Greta Solís. A este respecto, hemos de decir que hace más de una semana la Asociación Médica Nicaragüense, en su página oficial, envió un comunicado donde aclara que nunca ha hecho una infografía. Sin embargo, estos dos médicos, prestados por el gobierno y presionados incluso por el gobierno, se dieron a la tarea de establecer una denuncia que prácticamente está basada en una falsedad. El doctor Borges añadió que se encuentran en comunicación con diferentes organismos internacionales a quienes han solicitado que los fondos sean destinados de manera correcta. La Unidad Médica Nicaragüense y la Asociación Médica Nicaragüense tienen, digamos, comunicación con organizaciones internacionales, incluyendo la CIDH o ACNUD, la OMS y la OPS. A todas ellas se les ha enviado comunicación para tratar de que ellos hagan presión sobre el gobierno de Nicaragua a fin de que modifique la estrategia para contención y mitigación de daños del coronavirus, ya que el gobierno ha hecho oídos sordos a las exhortaciones que hacen los gremios médicos y también las organizaciones políticas y de sociedad civil en Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.